Agua de vino cambió, los ojos del cielo abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Días de la oscuridad, del polvo no levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos, si Dios es por nosotros, ¿qué nos podrá vencer? ¿Qué nos podrá vencer?